de la comunidad de San Andrés Villaseca, Retaluleu. Bloquearon el paso en el kilómetro 179, cruce conocido como el Salgo en Santa Cruz, Moloarre, Retaluleu, desde tempranas horas para exigir la asignación de docentes en la escuela, ya que según ellos son 400 estudiantes y únicamente hay 8 docentes, hacen falta 4 más. Ellos se mostraron sin conformidad ante esta situación y por eso decidieron bloquear este importante paso. Malo que cualquier actividad de inconformidad que tenga la gente, aquí vienen a rematar y todo el mundo se ha afectado aquí, en este lugar. En tanto, también obtuvimos la versión de los manifestantes, esto dijeron al respecto. Bueno, lo que nosotros necesitamos es el compromiso real del señor gobernador ante la problemática para darle solución a la situación. Nosotros lo que exigimos es que nos den nuestros maestros necesarios para llevar a cabo la formación de docentes. Beatriz Orellana, representante del Ministerio de Educación, se hizo presente al lugar para poder entablar una mesa de diálogo con los manifestantes y esto dijo al respecto. Les hemos invitado para que vaya una comisión a la Dirección Departamental de Educación. Vamos a revisar cuánto es realmente lo que tienen ellos inscritos en la estadística, que realmente nos lo refleja el sistema CIRE. Si el sistema CIRE nos refleja que hay un incremento de niños y que necesitan docentes, nosotros como Departamental el compromiso es elevar las solicitudes para poder lograr un contrato para esta comunidad. Los manifestantes se retiraron de forma pacífica, emprendieron una marcha desde este lugar donde bloquearon hacia el edificio de Gobernación Departamental. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Estamos de regreso en Noticiete. Gracias por acompañarnos. En Gerona se inició desde ayer la vacunación a médicos y enfermeras. Es nuestra compañera Mabel Saucedo quien nos cuenta al respecto. Adelante, Mabel. Dando seguimiento a esta jornada de vacunación en el centro de Gerona. Es importante destacar que ya los primeros grupos fueron retirados porque en el área que usted observa es área de espera. Acá deben estar 30 minutos luego de ser vacunados y si no tienen ninguna reacción, entonces ya regresan a sus labores, ya que en este caso es personal del Hospital General San Juan de Dios. Para hoy tenemos previstas la vacunación de 200 personas, incluyendo personal médico y personal de enfermería del Hospital San Juan de Dios. Y se les llegará la constancia previo de la vacunación. Esperemos que ya para la tarde o a más tarde del día de mañana ya el sistema nos puede generar el certificado y se les estará enviando al hospital. Nuestra capacidad está entre 600 y 700 dosis diarias. En esta área pues está estipulado 30 minutos de espera para prever alguna complicación, alguna reacción al verse a la vacuna. Lo estamos manejando por tiempos. La persona se le coloca la hora de vacunación y ya tenemos encargadas de este lado, tanto operadores logísticos, trabajadoras sociales y psicólogas que se encargan de las actividades de esta área y van chequeando la hora de entrada luego de la vacunación a esta área y luego dirigirlos a la salida después de la media hora. Ayer tuvimos cuatro reacciones, gracias a Dios nada complicado, todo estable, solo fueron rush, pero todo salió muy bien. Y en el hospital Roosevelt ya tienen el lote de vacunas para su personal de primera línea. Nos informa Ligia Toledo. En la dirección de salud de Guatemala Central, porque es acá en donde se están distribuyendo distintas dosis de la vacuna contra el COVID-19, algunos centros asistenciales. Se inició la distribución al hospital Roosevelt, se le abasteció el día de hoy con mil dosis, verdad, las cuales serán administradas a partir de hoy al personal ya establecido en la base de datos. Al centro de salud zona 1 se le entregaron mil dosis el día de ayer, también para poder implementar a personal del hospital San Juan de Dios y personal de los servicios de salud, de la dirección de área de salud en el puesto de vacunación que está ubicado en Gerona, zona 1, verdad. Entonces, ahí se van a llevar a cabo las primeras dosis. Ayer se hizo la inauguración del puesto, verdad, por autoridades del Ministerio de Salud para poder llevar a cabo el inicio de la vacunación. El resguardo de la Policía Nacional Civil, pues, es para mayor protección y seguridad, verdad, para que podamos garantizar que las dosis que tenemos en resguardo en nuestra unidad, pues, puedan llegar al usuario final, verdad. Tienen que llenar su formulario autorizado por la Contraloría General de Cuentas con su solicitud para poder hacer entrega de la vacuna. Se le va a dar a todos los servicios de salud que están dentro de nuestra jurisdicción, verdad, en las diferentes zonas de la capital. Tenemos seis mil dosis todavía acá, verdad, ya que el programa de inmunizaciones nos entregó ocho mil dosis, las cuales serán distribuidas en su momento, de acuerdo a la base de datos, verdad, que le corresponde a cada servicio de salud. Y el día de hoy llegaron las vacunas vía aérea a San Marcos. Es Carlos Barrios con los detalles. Muchísimas gracias, compañeros, en el estudio. Nos encontramos en el aeródromo de San Marcos, donde ya hace aproximadamente unos 10 minutos arribó la avioneta que trae todas las dosis contra COVID-19. En total, son cinco mil dosis que serán distribuidas en los 30 municipios del departamento de San Marcos, según lo ha informado el director de área de salud de este departamento. El día de hoy salió en la mañana de la ciudad capital, aproximadamente a las ocho y cuarto de la mañana, el biológico para el departamento de San Marcos. Estamos recibiendo el día de hoy este once mil ochocientas sesenta dosis, que prácticamente viene la primera y segunda dosis que hay que aplicarle a cada persona, contemplando un promedio de cinco mil novecientas personas que van a ser vacunadas de la primera línea. El día de hoy se está haciendo toda la planificación para empezar a realizar la entrega a los 30 municipios del departamento de San Marcos, del biológico correspondiente, para abarcar la primera fase que contempla todo el personal que es de primera línea. El personal de primera línea comprende prácticamente todo lo que respecta al personal de salud, sanatorios privados, policía nacional civil y yo creo que los bomberos están tomados también en cuenta. Entonces, prácticamente ya en forma, se empieza la vacunación el día sábado a nivel de los 30 municipios del departamento de San Marcos y tenemos este día histórico que prácticamente viene a marcar acá. Nunca esperábamos que llegara tan rápido, porque siempre había ciertas especulaciones de que ya venía, pero el día de hoy es una realidad. Vino por medio de una avioneta tipo Cessna. Es decir que a partir del próximo sábado aquí en el departamento de San Marcos se iniciará la vacunación principalmente a médicos, así como cuerpos de socorro y elementos de la Policía Nacional Civil, según ha indicado el director de área de salud de este departamento. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. Gracias, Carlos, por brindarnos esa información y cómo será el proceso de vacunación en el hospital Roosevelt. Es Mabel Saucedo quien nos cuenta. Adelante. Ya tenemos un listado de todas las personas, se le ha pedido a todos los trabajadores de la institución que acudan a epidemiología y estadística a dar sus datos, se ha ingresado en el sistema para tenerlos documentados. Ya con esto hicimos un listado de cuántas personas se van a vacunar por hora y por lugar, porque tenemos dos centros de vacunación dentro de la institución y en cada uno va a haber más o menos cinco clínicas donde se va a vacunar. Entonces ya se hizo ese listado y ahorita está por comunicarse porque se va a subir en un link a la página del hospital para que todo el personal lo pueda ver, ver en a qué lugar debe llegar y a qué hora. Y si no está dentro del listado por cualquier error, todavía tenemos hoy y mañana para poder ver qué pasó, inscribirlo y poderlo vacunar. A cada quien va a asistir a su punto de vacunación tanto el viernes como el sábado, que son los dos días que esperamos nos alcance para vacunar al resto del personal del hospital. Se le va a vacunar, se queda en un periodo de observación de más o menos 20 a 30 minutos y después egresa a casa. De todas maneras, no solo es ya te vacuné, te observé 30 minutos, que es el periodo donde más riesgos de anafilaxia puede haber, sino que el personal de farmacia y de atención al usuario va a estar monitorizando a todas las personas la siguiente semana. Nosotros hemos vacunado la semana pasada 686 personas, si mal no recuerdo, y vino la unidad de la jefatura de área, traía mil dosis, y mañana nos estarán entregando un promedio de dos mil dosis más. Con esto, espero vacunar a todo el personal del hospital. Y sobre las secuelas o efectos secundarios de la vacuna, la ministra de Salud le dio estas declaraciones a nuestra compañera Karen Juárez. Así es, gracias. Las autoridades de salud han dado a conocer cuáles son esos síntomas secundarios que se han informado por parte del personal de salud que ya se ha vacunado contra el COVID-19. Según la ministra de Salud, Amelia Flores, se indica que son efectos normales que se dan tras una vacunación, pero también depende del estado de salud de la persona. Escuchemos. Mire, los que se dan habitualmente con una vacuna en adultos, como lo son el dolor en el brazo, mencionan que ahora esta es mucho más fuerte. Todas las vacunas son diferentes. Sabemos que con la moderna los efectos han sido como más fuertes. Cada persona es diferente. Hay algunos en los que no pasa nada. Hay otros en que les da fiebre o decaimiento general. Y el AstraZeneca tiene menos. Continuando con el tema de vacunación, la ministra indicaba que durante este mes de marzo se podrían estar recibiendo las ocho mil dosis del mecanismo COVAX, las cuales no se han definido a exactitud las fechas en que podrían ingresar a Guatemala, sin embargo, no descarta que sea durante este mes. Además, adelantaba que ya se tienen convenios con algunas empresas con las cuales se estarán enviando los mensajes de texto a todas aquellas personas que por medio de la plataforma que anteriormente ya se había anunciado para el registro y recibir la vacuna, se estarán enviando estos mensajes de texto con información del lugar, hora y día en que se estarán vacunando a las personas ya en su momento en que llegue el resto de las fases como la tercera y la cuarta. Con esta información, regreso con los tres. Muchas gracias por brindarnos esta información. Y el ministro de Salud también advirtió que se procederá legalmente contra quienes quieran usurpar una identidad para ser vacunados. Con el ingreso de dosis de vacunas contra el COVID-19 y la primera fase de vacunación para el personal de salud, la ministra de Salud, Amelia Flores, detalló que la fiscalización es importante y por ello están acompañando a todos los servicios de salud para ver cómo lo están haciendo. Aseguró que se les ha dicho a los jefes de área y de hospitales que se sancionará penalmente a todos aquellos que intenten falsificar o se hagan pasar por otra persona. La funcionaria indicó que este no es solo un trabajo de un director, sino de todo el personal de salud quienes se han mostrado agradecidos por iniciar la primera fase de vacunación. En cuanto a los controles y registro de las personas que han sido vacunadas, detalló que están tranquilos y seguros que la persona que se va a vacunar corresponde a la que está registrada ya en el sistema, indicando que actualmente se encuentran trabajando en la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación adicionalmente dijo que con el sistema de RENAP se encuentran enlazados, indicando que todos los trabajadores de salud deben de contar con su DPI y si en caso lo perdieron, cuentan con su número o con una copia. En más información, el gobierno de Guatemala puso bajo estado de prevención al municipio de Malacatán, San Marcos, para frenar la delincuencia en ese lugar y también el contrabando. El decreto gubernativo 2-2021 publicado en el diario oficial este jueves dio vida al estado de prevención en el municipio de Malacatán, San Marcos. Entre las consideraciones explica que el lugar, por su ubicación geográfica, es epicentro de conflictividad social debido al contrabando aduanero que transita por el mismo en virtud de ser área fronteriza. El documento detalla que en Malacatán existen personas que afectan el orden, gobernabilidad y la seguridad de los habitantes. Por tal razón, fue necesario implementar con carácter de urgencia todas las medidas oportunas para garantizar la seguridad. El plazo del estado de prevención será por 15 días. Las medidas serán las siguientes. Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas y cualquier tipo de espectáculo. Disolver por la fuerza toda reunión, un grupo o manifestación pública que se llevará a cabo sin debida autorización. O si, habiéndose autorizado, se efectuará portando armas u otros elementos de violencia, en tales casos se procederá a disolverlas. Se prohíbe la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas que afecten o puedan poner en riesgo la vida y seguridad de las personas, así como el funcionamiento de los servicios públicos. Las fuerzas de seguridad podrán impedir la salida de las poblaciones o, en su caso, someterlos a registro. El acuerdo entra en vigencia hoy mismo. El sector económico del país se pronunció respecto a esta medida y es Daniel Coyen quien nos informa. El Ejecutivo, pues, ha decretado estado de prevención en Malacatán, San Marcos, esto por el tema del contrabando. Sin embargo, ¿qué es lo que opinan empresarios? Para ello estamos con representantes de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas. Estamos dando ese estado de prevención en una zona de alto tráfico de contrabando que sabemos que está plagada de redes de contrabandistas que han estado en la impunidad por mucho tiempo y que eso, pues, tiene efectos no solo en Malacatán, sino en todos los alrededores. Entonces, felicitamos al gobierno por tomar las medidas de esta naturaleza. Esto muestra la voluntad del gobierno y el compromiso de este gobierno de atacar frontalmente el contrabando como lo puso en su plan de gobierno y promesa de campaña. Así es que, la verdad, muy complacidos. Esa es una de las zonas más calientes de contrabandistas. Esperaríamos tener unos resultados de ese estado de prevención que se informen adecuadamente y en tiempo los resultados del estado de prevención. Deben haber capturas, allanamientos y confiscación de mercancía de contrabando. Gracias, licenciado. Importante información y es que otras cámaras también han señalado que es positiva esta medida ejecutiva en donde después de 15 días quedará este estado de prevención, pues, esperarían que se amplíe a otras zonas para el combate del contrabando. Estamos de regreso en Noticiete. Gracias por acompañarnos mucho. Se ha hablado últimamente de la elección de magistrados para las Cortes y especialmente de la de Constitucionalidad. Para conocer cómo se realiza este proceso, tenemos a nuestra compañera Jensi López. Adelante. Hola, Eli. Buenas tardes a la audiencia de Noticiete. La Corte de Constitucionalidad es una de las tres instituciones que fueron creadas por la Asamblea Nacional Constituyente y que quedaron plasmadas en la Constitución Política de la República promulgada el 31 de mayo de 1985. Su función esencial es la defensa del orden constitucional. La CC está integrada por cinco magistrados titulares e igual número de suplentes. Los órganos que designan a los magistrados son el Congreso de la República, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el Consejo Superior Universitario de la USAC, el organismo judicial, también el presidente y vicepresidente de la República. A la fecha, el Congreso es el único órgano que ha electo a sus magistrados. Se trata de Dina Ochoa como titular y Luis Rosales como suplente. Mientras que el Consejo Superior Universitario hará esta tarde la votación para designar a sus representantes. Los magistrados deben estar electos antes del 14 de marzo y un mes después, hablamos del 14 de abril, deben asumir el cargo para un periodo de cinco años, es decir, del 2021 al 2026. En cámara, Werner Álvarez, con este reporte regreso a Estudios Centrales. Gracias por esta información. La abogada Amanda Santizo presentó una denuncia contra los miembros del Consejo Superior Universitario por supuestas injerencias para elegir a Gloria Porras como magistrada a la Corte de Constitucionalidad por la Universidad de San Carlos. El Ministerio Público investiga la denuncia. Se recibió una denuncia en contra de los integrantes del Consejo Superior Universitario que actualmente están participando en el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Esta denuncia se presentó por los posibles delitos de omisión de denuncia, incumplimiento de deberes y coacción en concurso ideal. La denuncia se presenta porque según aduce la persona que denuncia, estas personas están siendo presionadas por entes ajenos al Consejo Superior Universitario para elegir a determinados candidatos. De momento, pues, se recibió la denuncia, se trasladó a la Fiscalía de Delitos Administrativos la cual va a ser la encargada de establecer los posibles hechos que se hayan dado en esta situación, ¿verdad? Y establecer si hay o no la comisión de un ilícito. ¿Cuál es la postura también de las fiscales sobre los rumores que existen sobre las Cortes? Pues, primero que nada, el Ministerio Público es una institución seria, una institución objetiva, una institución técnica e imparcial, sin ningún sesgo, no acepta ningún tipo de influencia, ¿verdad? Ni ninguna acción política en su actuar. El Ministerio Público siempre actúa conforme a la ley y en el marco de su mandato constitucional, ¿verdad? Todas las acciones que realiza el Ministerio Público son en el marco de la ley y sin ningún tipo de presión externa. Ningún tercero tampoco tiene injerencia en las acciones que gestiona la Fiscal General. Estas derivan de los procesos de investigación y son el resultado de las investigaciones objetivas que realizan las fiscalías. La Fiscal General ha girado instrucciones precisas para que se siga investigando todos estos hechos y que se proceda conforme a lo que la ley establece. Nosotros estamos aquí para velar por el estricto cumplimiento de la ley. Este día trascendió que el actual miembro del Consejo Superior Universitario y candidato a magistrado a la Corte de Constitucionalidad para representar al Consejo Superior Universitario ante dicho Tribunal Constitucional, Juan Carlos Godínez, ha sido denunciado ante varias fiscalías del MP por la supuesta Comisión de Delitos de Abuso de Autoridad, Tráfico de Influencias, Defraudación Tributaria y algunas por lavado de dinero. Gracias por acompañarnos y buen provecho para todos ustedes. Tenemos más noticias de carácter nacional e internacional. Más de 200 migrantes centroamericanos fueron rescatados tras encontrarse hacinados en un camión de México. La mayoría de ellos eran de origen guatemalteco. El Instituto de Migración de México reportó que en la carretera de Chiapas se montó un operativo donde se rescataron a 201 personas migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. En su mayoría son ciudadanos guatemaltecos que viajaban hacinados dentro de un contenedor. Grupos Beta de Protección de Migrantes de Tuxtla les otorgaron asistencia y apoyo, mientras que el conductor del vehículo fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Chiapas. Los centroamericanos no acreditaron su estancia en el suelo mexicano, por lo que 72 adultos fueron llevados a la estación migratoria, mientras que 51 niñas, niños y adolescentes no acompañados y 78 niños y adultos en núcleo familiar quedaron bajo el resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Chiapas. Nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos. Muy buena tarde y buen provecho. Gracias. Gracias. Gracias.